Aquí tenemos ahora entonces a Alberto Smith, que nos va a hablar del área precisamente del aeropuerto, desde la visión de imagen y cómo trabajamos para mantenerlo en los más altos estándares. Buenos días, gracias por esta oportunidad de compartir tanta información y yo me tengo que ayudar porque la edad no ayuda mucho, entonces lo traje para que no se me quedara mucha de la data que quiero compartir con ustedes y que sea de conocimiento de todo el mundo hoy en día. Nuestro aeropuerto en el último año de operación FUL, que fue el año 2019, movió 7.1 millones de pasajeros, transitaron por este aeropuerto. Cuando hablamos de esa cantidad hablamos de tráfico aéreo, entrando y saliendo. Todo el que entra obviamente tiene que salir por el aeropuerto también. Tocamos 28 países, 98 ciudades, 91 aeropuertos y aproximadamente 93.292 vuelos internacionales. El 67% del tráfico internacional de República Dominicana entra por nuestro aeropuerto. Premiación. Bueno, esto sí me llena de orgullo porque viene de la mano con el discurso de introducción de don Frank de lo que hacemos en nuestro aeropuerto para brindar el servicio que nuestros pasajeros esperan. Nuestro aeropuerto desde el año 2014 hasta el 2019 no ha parado de recibir reconocimientos por el servicio que presta a sus pasajeros. En el 2014 fuimos finalistas de los premios Roots America Marketing Awards, donde se premian los mejores programas de marketing de aeropuertos a nivel de la región y del mundo. Fuimos ganadores del ASQ Winners en el Best Airport Region, el mejor aeropuerto de la región. Eso se evalúa a través de una herramienta que tiene el Concilio Internacional de Aeropuertos, que es la entidad que rige todo el aeropuerto a nivel mundial. Más de 200 aeropuertos son evaluados bajo este parámetro y son evaluados por región, por tamaño y por capacidad. En el caso de esa ocasión fuimos galardonados como el mejor aeropuerto de la región en servicios. El Concilio Internacional de Aeropuertos, por su sigla en la ASI, es la entidad que rige todo el aeropuerto a nivel mundial, valga la redundancia. En el 2016 fuimos ganadores otra vez de ese renglón entre 5 y 15 millones de pasajeros de Latinoamérica y el Caribe, fuimos al aeropuerto número uno. Igual fuimos en ese mismo año el segundo lugar entre los aeropuertos de 2 millones hasta 2 millones de pasajeros, porque entramos en el renglón de 2 millones y de 5 a 15 millones de pasajeros. En el 2016 también fuimos galardonados por el Skytrax Airport Awards. En el 2017 volvimos a repetir el galardón de primer aeropuerto entre 5 y 15, en el 2018 volvimos a repetir el premio y en el 2019 volvimos a repetir el premio. O sea, por cinco años consecutivos nos hemos mantenido como el aeropuerto número uno de Latinoamérica y el Caribe entre 5 y 15 millones de pasajeros. Y estamos hablando, compitiendo con aeropuertos de mucho tráfico, de muy alto nivel y nosotros seguimos lidereando el sector en ese sentido. Igualmente, el Caribbean Leader Airport en el 2019 nos reconoció como el aeropuerto premium en materia de servicio. A través de los últimos cinco años, el movimiento de pasajeros ha sido sostenidamente, en los primeros 2015, 2016, 2017 y 2018, estuvimos creciendo en un averaje de un 8 o un 10%. En el 2019, todos sabemos el tema de la mala publicidad negativa en los Estados Unidos y eso impactó seriamente en nuestro resultado y ahí bajamos de 7.8 millones que habíamos manejado a 7.1 millones en el 2019. Pero igual, seguimos liderando el área. En esos cinco años, el market mix, la mezcla del mercado es 41% norteamericano, es norteamericano no, estadounidense. 17% canadiense, un 25% de ese mercado es europeo y el restante 17% se distribuye entre Suramérica y otros, Puerto Rico, Latinoamérica, mercado local, etc. Carga se ha convertido en una fuente de ingreso bastante importante para nosotros. Nosotros tenemos, y creo que Fran Elías ya habló del centro logístico, lo cual no voy a entrar en más detalles sobre eso, pero sí hemos elaborado un plan desde hace cinco años de convertir a Punta Cana en el hub de carga de las Américas, con mercancía en tránsito de Suramérica hacia Europa y Canadá. Debido a la alta demanda que tienen los productos perecederos de Suramérica en esa zona, nuestro aeropuerto se presta por su alta conectividad a Europa y Canadá de ser el aeropuerto de entrada y salida de esos productos. De hecho, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de negociación importante que de materializarse en los próximos meses, pues va a tener un impacto significativo en este movimiento de carga por nuestro aeropuerto. Me imagino que ustedes también en algún momento han podido medir el nivel de satisfacción que tienen los pasajeros que utilizan esta importante terminal del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. O sea, ¿cómo se sienten sus pasajeros cuando vienen aquí a este aeropuerto y ven estas maravillosas instalaciones que tienen? ¿Cuál es la reacción de ellos? Bueno, esos cinco años consecutivos, siendo el aeropuerto número uno, creo que te responde esa pregunta. Esa evaluación es a los pasajeros que se le hacen, a través de una herramienta que provee el Concilio Internacional de Aeropuerto para que puedan ser medidos y luego son auditados directamente. Una anécdota rápida para que entiendas. Cuando nosotros abrimos esta terminal hace seis años, don Frank Casi, ¿verdad? Seis años cumple ahora. Cuando nosotros abrimos esta terminal, antes de eso, nuestro averaje de puntuación rondaba entre los 3.96 y 4.10. Cuando nosotros abrimos esta terminal y empezamos a operarla, se disparó a 4.25, 4.30. Inmediatamente se encendió un botón rojo en Montreal y enviaron a hacer auditar el aeropuerto porque no entendían por qué ese salto cualitativo y cuantitativo tan violento en tan poco tiempo. Y no auditaron. Y luego enviaron un informe diciendo que estaban satisfechos con los resultados que habían obtenido porque se notaba la mejoría que había implementado el aeropuerto en ese momento con miras a satisfacer los pasajeros. Te doy otro ejemplo. Nosotros somos el único aeropuerto en República Dominicana que ahora mismo tiene kioscos de entrada al país sin necesidad de interactuar con un agente de aduana, de migración. Todos aquí en algunos momentos hemos viajado a Miami, a Canadá, y usted utiliza los kioscos. Por eso, kioscos ya los tenemos en Punta Cana. Igual tenemos los e-gates a la salida. Y el impacto que tiene eso en el pasajero es definitivamente determinante. Pasar por un kiosco te toma ocho segundos. Interactuar con un agente de migración te toma dos minutos y medio. Eso te dice que el tiempo que te toma un agente de migración para chequear a un pasajero por el kiosco te están pasando ocho segundos un pasajero. Y eso impacta en el servicio, eso impacta en la eficiencia, eso impacta en la rapidez. Eso impacta inclusive en el proceso nosotros de diseñar a futuro la terminal porque estamos apoyados en la tecnología. Ahora mismo estamos embarcados en un proyecto con CITA, que es el suplidor de tecnología más grande de aeropuertos del mundo, donde estamos con miras a convertir el aeropuerto en un aeropuerto inteligente. ¿Qué significa eso? Por eso, el pasajero que salga o llegue de Punta Cana, que cumpla con los procesos de reconocimiento facial o biométrico, en el caso de los pasaportes biométricos, no tendrá que interactuar con nadie. Lo podrá hacer él solo sin necesidad de interactuar con nadie. El check-in en facturación, el uso de los kioscos, pasar por seguridad, pasar inclusive a abordar el avión, no va a necesitar interactuar. Ustedes aquí, don Frank, me parece que tienen dos terminales, ¿verdad? Terminal A y Terminal B. ¿El uso de una u otra terminal se hace indistintamente o en la Terminal A llegan vuelos de tal área, de tales países, en la B? ¿Cómo se hace esto? Eso tiene una historia interesante porque cuando nosotros... ¿Cuál es el criterio para eso? Cuando nosotros abrimos esta terminal, la Terminal A no era una terminal climatizada en su totalidad. Y era una terminal propicia para el mercado europeo. A lo europeo le gusta el aire... El aire libre. La apertura, el aire libre, el sol, salir, tomar su última cuota de sol antes de embarcarse. Entonces, esta terminal era más propicia para operaciones de lo que le llaman flag carriers. Las líneas aéreas que son líneas aéreas emblemáticas de diferentes países. Y hicimos un análisis de ese tipo. Entonces, de este lado colocamos a las líneas aéreas que entendíamos obedecían más al criterio de la terminal que habíamos diseñado aquí y las que obedecían más al criterio de la terminal que tenemos allá. Una gran ventaja que tenemos como aeropuerto es que somos un aeropuerto como News. ¿Qué significa eso? Aquí nosotros manejamos el inventario y nosotros manejamos dónde va quién. A diferencia, si usted va a Nueva York, la terminal 5 es de JetBlue, la terminal 1 es de Delta y esa terminal la manejan ellos. Aquí no. Nosotros manejamos hasta la asignación de counters. El slot, la asignación de dónde se parquea la aeronave, es nuestra responsabilidad y nosotros manejamos eso. Y tenemos un programa eminentemente eficiente creado por un pasado director nuestro que ya no está con nosotros por tema de retiro, Walter Semiakoski y el proceso de nosotros, la rotación aquí es altamente eficiente. Yo recuerdo el director del aeropuerto de Qatar estuvo precisamente aquí sentado conmigo y me decía que él no había visto tanta eficiencia en tan poco metro cuadrado de un aeropuerto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.